Ay, parecía que era ayer cuando todos llegábamos al estudio enfundados en un chaquetón gordo y quitándonos la escarcha mañanera de las pestañas. Pero para bien y para mal, ya estamos en junio y nos lo cuenta Irene García. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué pasa, Irene? ¿Cómo estás? Bueno, estamos bastante acalorados ya. Bastante ya. Yo estoy ya en pantalón corto. Yo ya he sacado mis faldas de veranito, que son flojitas y llevan muchos estampados. Me molesta la temperatura y me molesta la luz. O sea, llegar aquí y decir ya es de día. ¿Quieres un vampiro? Me molesta la temperatura, me molesta la luz, me molesta la estrada. Y el ajo. Ah, bueno, el ajo. Bueno, eso vamos a hablar luego. Bueno, en junio pasan muchas cosas, como por ejemplo, llega esa temporada en la que vamos casi a botella de gazpacho por día y también en la que, como está cerquita el orgullo, las empresas están tal que así. ¡Qué bien! ¡Lesbiana! Eso se lleva muy bien con los Géminis. Bastante espectacular. Vicente, increíble. Es la mejor siempre. Sin embargo, lo peor no es esto. Lo peor es que toda tu pañita de Instagram ya se está preparando para hacerse. Fotos en un barco. Sinceramente, esto tiene que parar porque ¿de dónde saca los barcos la gente? ¿Por qué mi feed de Instagram se convierte en Master and Commander con Peña en bikini? No, lo entiendo. Y personalmente solo hay una unidad de personas a la que le consiento ir en barco y esa persona es Don Omar en el videoclip de Danza Kudur. Es verdad que hay más barcos que personas. Como gente que escribe libros, la gente que escribe libros durante el año, luego en verano tiene barco. Son ese tipo de personas. Bueno, Santi Alverullo no creo que tenga barco este verano. O sea, quiero decir, hay unos perfiles de... No son los mismos exactamente. Te puedes alquilar un barco también. Aunque no sea de tu posesión. Pero bueno, si no sois los autores de Pobre Diabla o de Dile, que sepáis que voy a hacer todo lo posible por disuadiros de que pongáis un pie en un yate y lo compartáis con el mundo. Lo siento muchísimo. Bravo. Os voy a dar razones de peso. Concretamente, la primera es entre 3.000 y 4.000 kilos porque en el momento en el que te montas en un barco todos sabemos que es harta una alarma cetácea. Se escucha eso. Se escucha eso. Se escucha eso. Evidentemente estamos hablando... El cacalarme de... El cacalarme de los cetáceos. De los cetáceos. Evidentemente estamos hablando de las orcas Gladys, la mejor banda de crimen organizado. No me voy a... No me voy a... Es que... No para, no. No cansan estos chistes. No cansan. No cansan. Y vosotros diréis, no Irene, porque las orcas namaban a la peña con muchos billetes y lo de tu Instagram solamente que en verdad está muerta de hambre. Es como, a ver, que sí. Pero las Gladys se han propuesto acabar con los millonarios, pero en tu caso yo creo que van a ser una excepción. Ese cabezazo que van a pegarle al barco no va a ser por tu dinero ni por tu poca conciencia de clase, sino por el ridículo que estás haciendo grabando un story en ese yate. Está el mar lleno de lágrimas de orca. Lágrimas de vergüenza. Y te digo una cosa, o sea, te estás haciendo una foto en un yate con 18 amigos más para poder pagar el yate. Igual no deberíais estar en un yate. Está muy bien esa lógica. Lo digo porque yo he hecho esta cutrez. Y es un asco y los yates se tienen que quedar agarrados en el puerto, en el mueble. No se disfruta más, no se disfruta menos fuera de un barco. Es una mierda como una casa. Hablemos a favor de las casas rurales, los yates de la tierra. Los yates de la tierra, me encanta. Pero bueno, en una casa rural siempre pueden pasar cosas como un asesinato. Por ejemplo. Hombre, a ver, en un yate también puede pasar. Claro, pero una casa rural tiene como más... Hay más cosillas. Hay más cosillas. Puede haber alguien poseído. ¿No has visto una película de poseídos en un yate? Eso no existe todavía, pero me gustaría un poco. Perdona, acabas de inventar. Me gusta. Bueno, existe barco fantasma. Bueno, pero no es lo mismo. Bueno, total, que si no te ha convencido esto de las Gladys para no alquilar un yate con tus amigos, vamos a ver qué te parece la siguiente razón. Porque imagínate que algo va mal en el barquito y hacéis así para abajo y acabáis en una isla recóndita. Ser el único superviviente del viaje es bastante dramático, bastante terrible, pero que tus compañeros también sobrevivan, yo diría que es peor. Básicamente te verías envuelto en una especie de reality tipo supervivientes, pero sin que nadie te dé premios por superar las pruebas y lo que es más deprimente, sin que meses después nadie te ofrezca a pinchar en una discoteca random de Marbella. Claro. Buen tema te digo. No puedo poner todos los estímulos hoy. O sea, no puedo. Danza Cuduro, el mambo. En general, iros preparando porque nos queda como un mes y medio aquí hasta las vacaciones. Honestamente, no sé si esta sección es contra los barcos y a favor de las pachangas. Sí, pero una pachanga en tierra, una pachanga de secanos. De pasarla bien, de salir a los colegas, de ir al papaya en tarifa y pegarte en un piloteo. Además, con esto pasa otra movida, que es que mientras llega el avión de rescate hay que organizar un montón de movidas en la isla. Entonces, lo que empezó alquilando un barquito, como un plan así de desconexión, acaba siendo una especie de casa rural extrema, en la que no solo tienes que organizar qué vamos a comer cada día, quién va a buscar la comida y quién cocina, sino también cosas como qué tipo de sistema de gobierno tenemos en la isla, que si democracia, que si totalitarismo, que si el que lleva la caracola es el que manda, bueno, es un costón. Y si alguien ha visto el Triángulo de la Tristeza, todo el mundo sabe que nunca acaba bien. Nunca acaba bien. Nunca acaba bien el de una isla desierta, el de que ya de repente se haga un nuevo organigrama social. Y además, cuanto más pijo seas, peor vas a acabar en esa situación. Peor es. Así que, pues eso, yo no me arriesgaría y no me pondría una chanclita ni un bikini para subir a un barquito. No. Y si te subes a un barco que sea un pedalo de la playa, que son mucho más... Un hidropedalo, tío, que tiene tobogán, tiene forma de unicornio. Es que no se puede comparar. Es que no se puede comparar. La unidad mínima de flote que da diversión es eso. Es esa. Y sin duda, lo peor que te puede pasar por ir en barco, y que creo que debe ser el principal motivo para no hacerlo, es que te puedes encontrar a otros pijos en barco. Bueno, bastante terrible. Bueno, claro. ¿Quieres que te abra una nueva puerta a esto? Dale, dale. Si eres un barco todo de chicas, prepárate. Oh, Dios mío. Para ser abordadas por los piratitas del amor, que son chavales con otro yate. Haciendo... Sí. Haciendo... ¡Eh, eh, que estáis solas, eh! ¡Eh, mira, que hacemos los piratas, eh! Y es como... ¡Cállate! ¡Cállese, señor! ¡Cállate! Olvidona, Olvidona del mar. Olvidona del mar. Olvidona del mar. Olvidona del mar. ¿Te hacen Olvidona del mar? ¿Qué pasa de Olvidona del mar? ¿Te pasa Olvidona? Dos besos en la prueba. Claro. Tocitos, quecitos. Sí, sí. Irene García, oye, muchísimas gracias por traernos el asco, que es estar en barco en verano. O sea, siempre arriba los hidropedalos, abajo los yates. Pero si es un velero... Mmm, si no tienes abogando me gusta, eh. Ya, pero es que puedes cantar ¡Quiero montarme en tu velero! Eso sí, eso sí.